¿Cómo administrar la selección en Comunidad? Para ingresar a esta funcionalidad, debemos dar clic en la opción de menú Comunidad, opción Administrar Selección. En esta pantalla es donde hacemos la selección de los grupos que se encuentran registrados en la bitácora 1 y que van a participar en los proyectos de comunidad. De entrada a la vista nos muestra unos filtros de búsqueda con los campos provincia, municipio, nombre del grupo de investigación y nombre de la sede. Después del filtro de búsqueda encontramos una tabla de resultados donde nos listan los grupos de investigación que han sido seleccionados para participar en la comunidad. Además, cada línea de resultados de los grupos que se encuentran registrados en esta vista nos muestran una serie de íconos de acción que nos permite gestionar los registros que tenemos aquí. ¿Cómo agregamos un grupo de investigación o seleccionamos para ingresar a la comunidad? Entonces, nos ubicamos en el menú superior y damos clic en el ícono que aparece en forma de un más, damos clic. Al hacer clic nos mostrará la pantalla bitácora número 1, Comunidad. Nos ubicamos en el capo bitácora 1 para seleccionar el grupo de investigación. Si tenemos el nombre, sabemos el nombre del grupo que vamos a buscar, podemos digitarlo. Si no, damos clic en la opción Buscar. De esta forma listaremos todos los grupos que se encuentren en estado cerrado de la bitácora 1. Damos clic sobre el nombre del grupo a seleccionar. De esta forma, nos regresará nuevamente a la pantalla bitácora número 1. Luego, el siguiente campo a diligenciar es el de URL del acta de clasificación. Este es un acta que previamente el grupo de coordinadores del proyecto diligenciaron, donde definieron los grupos que participarían en esta convocatoria. Esta es una URL que se toma de los repositorios de investigación del proyecto de fractos. Para agregar los integrantes de comunidad, damos clic en el ícono más que se muestra después de los datos generales donde seleccionamos el grupo de investigación. A las de clic se nos habilitará un formulario donde nos pedirá los siguientes campos para escribir el integrante de la comunidad, como el primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, la fecha de nacimiento, el género y correo electrónico. Los campos marcados con asteriscos son campos obligatorios que deben ser diligenciados para poder crear el registro, es decir, el integrante de comunidad. Una vez diligenciado, damos clic en el botón guardar. Si no vamos a crear o ingresar ningún registro, cerramos la ventana para regresar nuevamente a la pantalla de integrantes. De esta forma, pueden agregar los integrantes que se requieran para el grupo que estamos registrando. Una vez diligenciado todos los datos, damos clic en guardar y automáticamente el sistema nos volverá nuevamente a la pantalla de bitácora 1, donde nos listarán los grupos que hemos seleccionado para participar en el proyecto. Al ingresar los datos, el estado que se encuentra en selección del grupo registrado son no seleccionados. Para que estos grupos que tenemos aquí se muestren luego como seleccionados a mostrar en el componente de los proyectos de frato en comunidad que se muestra en el portal institucional, deben estar marcados con el indicador seleccionado, que es el que se muestra resaltado de color verde en la columna antes de estado. ¿Cómo seleccionamos estos grupos? Para seleccionar los grupos nos tenemos que ubicar el icono de acción, que en este caso aparece como eliminar selección porque el grupo ya se encuentra seleccionado, pero cuando no se encuentra seleccionado se nos muestra un visto bueno de color verde. Vamos a buscar un grupo de investigación, bien, en este caso estamos viendo el grupo de investigación ECO, Las Delicias, que hace parte de la sede Escuela Rural Las Delicias, que no se encuentra seleccionado. Si hacemos clic sobre el icono que muestra en visto bueno, donde si colocamos el cursor sobre él dice selección, el sistema nos preguntará que si realmente deseamos agregar el indicador de selección para el grupo de investigación. Si damos clic en OK, de una vez va a cambiar el estado del grupo a seleccionado y el icono con el que seleccionamos el grupo de investigación cambiará a eliminar selección. Si el grupo que seleccionamos no era el correcto, podemos eliminar esta selección haciendo nuevamente clic sobre el icono de eliminar selección y nuevamente se nos mostrará un mensaje donde nos pide que confirmemos, damos clic en la opción OK. Si consultamos nuevamente el grupo, ya aparece sin el indicador de selección. Los grupos que aparezcan con el indicador de selección, recordemos, son los que se muestran en el módulo de fratos en la comunidad. Los que no han sido seleccionados no se muestran en este módulo. De igual forma pueden consultar el detalle del grupo al hacer clic en el icono de acción detalle. Aquí nos mostrará los datos generales como el nombre del grupo, la URL del acta de clasificación y los nombres de los integrantes. Para regresar, damos clic en el icono que se muestra debajo del título de la pantalla. Podemos modificarlo al hacer clic en el icono modificar, que nos permite modificar de cada grupo de investigación, solo los integrantes. En cada línea de registro se nos habilita el icono de acción modificar y el icono de acción deliminar para retirar un integrante en caso que no vaya. Si deseamos agregar un integrante, damos clic en el icono más para agregar y se nos habilita el formulario donde diligenciamos los datos que nos solicitan, los que son obligatorios o todos los datos y los tenemos. Guardamos y regresamos nuevamente. Tenemos que dar clic en el botón guardar para guardar los cambios. De igual forma nos va a mostrar los demás iconos que son de eliminar la prediscripción, es decir, retirar este grupo, ya que no va a participar como grupo de investigación en comunidad, seleccionar una solución de que hayan planteado los grupos o agregar un funcionario. De esta manera gestionamos los grupos de investigación que se encuentran en la vista de selección en comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!